Bien, esta es la página inicial de Google Drive, donde tenemos formas de visualizar nuestros objetos. Una opción de configuración, donde podemos cambiar las opciones entre compacta, agradable y cómoda. Después tenemos opciones de configuración, que veremos en una unidad de trabajo. Y después tenemos la unidad, acá veremos que ahora a la brevedad estaremos agregando objetos, carpetas y demás. Más objetos y la opción de instalar Drive para tu equipo en cualquier momento. Y acá tengo el porcentaje que está utilizado. Acá me dice, tengo 15 GB para uso, lo cual es mucho.